Si va de regreso para el colegio, vengase para el JEP, les recomiendo que aquí usted va a encontrar útiles la ropa y todo para la temporada escolar y todo para la temporada escolar Vive la mega feria escolar JEP, útiles escolares, ropa y mucho más Almacenes JEP, sus mejores compras